Música Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias Guajira Channel. Hoy nos encontramos a las afueras de Riohacha, en la comunidad indígena Los Recuerdos 2, kilómetro 16 vía Valledupar. Acompañamos a la fundación Aporta tu Granito en la labor social que consiste en llevar brigadas de salud a las poblaciones vulnerables. Llevamos alrededor de 7 años trabajando en pro de la niñez vulnerable del departamento de La Guajira. Nos encargamos de llevar medicina general, odontología, nutrición, recreación, regalos a los niños, educación. De hecho en este momento estamos construyendo dos escuelitas en unas rancherías amigas. Estamos en ese proyecto con el apoyo de varios padrinos. Y hoy nos encontramos acá en Los Recuerdos Sector 2, celebrando el Día del Niño a nuestros pequeños que desde hace mucho tiempo venimos trabajando con ellos y haciéndoles un acompañamiento en su desarrollo y en el bienestar para ellos. Y hemos traído hoy el acompañamiento de varios personajes importantes como nuestro doctor Ilan, nuestras doctoras allá que se encargan de la vacunación, la señora Alicia que se encarga de brindarnos una colaboración con el tema del bilingüismo. Nos acompaña nuestro compañero Aldo que nos apoya también en la parte de recreación. Nos acompaña también una fundación amiga que nos está brindando el apoyo también con métodos de aprendizaje para los niños por medio de unas charlas de valores. Entonces pues prácticamente eso es lo que nosotros estamos haciendo con la Fundación Aporta Turanito. Desde hace un tiempo estamos trabajando con brigadas de salud para concientizar a la gente de las enfermedades más comunes que se dan en la región. Lo importante es que debemos de preocuparnos por los niños porque ellos son el futuro y son los que nos van a representar en el día de mañana. Bueno, mi agradecimiento por todo lo que se está sucediendo y lo que me brindó la Fundación Aporta Turanito. Bueno, por todo esto y todas las comunidades que he invitado, si llegaron, llegaron su presencia a esta comunidad. Bueno, me siento feliz por esto, lo que estoy haciendo, un trabajo, yo sé que me costa duro trabajarle. Y muchas gracias a la doctora Gladys y a mí y al doctor Óscar y a mí y a su papá que me dieron su apoyo y todos ustedes que están acá. Ciudadanos interesados, preocupados por salud, por la alimentación, por la educación de sus hermanos menos favorecidos, tratando de llevarles una ayuda, de llevarlos una alegría, haciendo la misión para la cual Dios trajo a sus hijos cristianos al mundo. Nada más gratificante que la sonrisa del corazón reflejada en el rostro de un niño. Nos vemos en una próxima emisión de Noticias Guajira Channel. En la cámara de Gustavo Mindiola informó Luis De Luque. ¡Gracias a todos y a todas las comunidades! Río Hacha, 470 años.